Brad Pitt y George Clooney, de Juntos en el nuevo thriller Volvés. Brad Pitt, de 59 años, y George Clooney, de 61, están rodando Juntos Volvés. El nuevo thriller para la plataforma de Apple Televisión. Ambos actores fueron vistos este martes mientras filmaban escenas para la nueva película en el barrio neoyorquino de Harlem. La última vez que pudimos disfrutar del dúo de Estrellasa fue con la trilogía de Ocean's Eleven. Estrenada la primera de ellas en 2001, y dando paso a Ocean's Twelve y Tirtén, acompañados de Matt Ramon. Como se aprecia en las fotos, Clooney y Pitt llevaban una chaqueta de cuero, pantalones grises y zapatos negros brillantes. Más tarde, al protagonista de Babylon se le vio con un mono de tercio pelo verde azulado sobre una camiseta blanca y deportivas blancas. El exmarido de Angelina Jolie, lució también el mismo peinado recién cortado con el que debutó en los premios Globo de Oro a principios de este mes. Donde su aparición fue aclamada por más de una celebridad. Según The Hollywood Reporter, John Batts, Spiderman, o Mecoming y Spiderman, Far From Home, es el guionista. Productor y director del filme. En septiembre de 2021, informó que Pitt y Clooney también producirían el filme a través de sus respectivas productoras. Al mes siguiente, Clooney habló con la revista People, donde aseguró que Pitt es un buen amigo mío y lo pasamos muy bien juntos. Estoy ansioso por empezar a filmar con él. ¡Gracias!